La parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta, la ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar imágenes acá, si no, me desmonetizan. Sabiendo eso, vamos a la parte 3. Rubén encuentra al joven que manchó su reputación. Reputación, perdón. Bueno, les cuento. Marcelo habla con su secretaria para ver quién es el hijo, ¿no? Porque a ver, Marcelo en su empresa tiene a varias secretarias. Le dicen, che, este es el Sebastián, es hijo tuyo y toda la secretaria le dicen que no, que no lo conocen. Así que, bueno, Sebastián mientras está en el colegio y, bueno, lo dejan de molestar, ya que ahora resulta que tiene padre. Pero la maestra piensa que está mintiendo, así que le dice a Sebastián que sería muy grave y aparte estaría dañando a otra persona. Pero Sebastián dice a la maestra que no mintió y que sí es el padre, ¿bien? La madre de Sebastián finalmente descubre el video que hizo el hijo ya que se hizo viral. Entonces le dice al hijo que estuvo muy mal en hacer eso y en dañar a otra persona. Justo cuando están hablando de eso, tocan el timbre. Cuando la madre de Sebastián abre la puerta, es Rubén quien se encuentra para decirles que le va a hacer una demanda por haberle manchado la reputación y aparte haberle generado problemas, ¿bien? Y aparte de mentir. Así que, bueno, ahora Sebastián está en problemas ya que Rubén piensa demandarlo, ¿bien? Pero, bueno, la madre ahora se enfurece con Sebastián y le dice que estuvo re mal. Sebastián le cuenta por qué lo hizo. Le cuenta a la madre que lo hizo porque lo discriminaban por no tener padre y que él vio, tipo, que Rubén salió en una revista famosa. Así que se le ocurrió hacer un video y mencionar que era el padre para que no lo molestaban. No contó con que el video se iba a hacer tan viral, ¿entienden? Lo quiso hacer tipo para los míos, las cuales no para todo el mundo. Sebastián le cuenta a la madre que había hecho un video contando la verdad, que había mentido, pero ese video no tuvo tanta reproducción. O sea, el video donde mintió sí, se hizo viral, tuvo millones de reproducciones, pero el otro no. Entonces, él ya no sabe qué hacer porque ya dijo la verdad, ¿entienden? Pero el video no tiene alcance. Entonces, la idea es tratar de que ese video tiene alcance. La madre, Sebastián, va a tratar de ir con Rubén para ver si puede calmar las aguas. ¿Quieren saber en qué termina todo eso? Veanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.